El ritmo de la canción Yo quiero un mar y a la melodía de una flauta que casi pasaba por desapercibido es como empezó este pequeño pero emotivo acto de reivindicación marítima. El atrio del monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés fue el escenario que se eligió para que en esta ocasión se lleve a cabo la singular retrata musical que sorprendió al eventual público. Bueno, esto nuevamente nos remueve nuestro sentimiento patriótico de que un día vamos a retornar al mar. Es muy importante e interesante cumplir un año más la toma de nuestro mar. Es un momento muy grato tener que acompañar a nuestra banda de la Armada uniéndose a esta causa que todos tenemos. El propósito de esta pequeña pero sumamente emotiva actividad era de fortalecer la conciencia marítima en la población boliviana y continuar con la campaña El Mar Nos Une. Invito a todos los bolivianos, bolivianas a que se sumen a todas las actividades que se van a realizar en la Armada Boliviana, el 21, el 22 y el 23 de marzo. Todo un show que despertó emociones encontradas y tal como empezó dando sorpresas a la gente también terminó con sorpresas diferentes que nadie se le esperaba. Baile entre los miembros de la Armada Boliviana y por qué no también con algunas de las personas que presenciaban este acto de reivindicación marítima.